Muy buenas chavales, estamos aquí de nuevo en el Napoleón Total War, estamos radiando esta ruta comercial Y no sé yo si atacar, no sé yo si atacar Está jodido el asunto, es que son dos ejércitos muy muy potentes, muy muy potentes Pero bueno, yo creo que pueden ser asequibles, es que estos son muy buenos, estos tienen muchísima experiencia Jodidos, yo no sé dónde sacan tanta experiencia, pero bueno Vamos a atacar aquí a los prusianos, a este ejército Vamos a ver si puedo mantener esta ciudad Yo creo que debería, vamos Sí Por fin Pues, cuatro ejércitos Sí, cuatro ejércitos, venga va Voy a llevar cuatro ejércitos por ahí por el norte Y me voy a reclutar aquí Frontería de élite, no, frontería de élite tampoco me va a poner tan quisquilloso Vamos a ver la investigación cómo va Tú qué mancho, ¿te reparas o qué? Madre mía Poco le queda para reparar Y tengo que invertir 12.000 para construir este edificio, madre de Dios Hombre, que tengo ahí, hostia, fijo este ejército Vamos a enviar refuerzos por esta zona Me va a cargar a estos de aquí, de paso Y... Hmm, tengo este otro ejército Así que, no sé si dedicarlo a Berlín Porque sí que voy a hacer raidar esta zona Y voy a poner este otro aquí Jaque a Berlín A ver, vosotros Ya tengo caballería, perfecto Muy bien No voy a construir ahí Aún en esa zona no me vale la pena Esto sí Qué más, qué más, qué más, qué más Joder, cuántas... Cuántas batallas por aquí, ¿no? Madre mía Victorias épicas everywhere Me acuerdo de esta Y de esta también me acuerdo Bueno, París ya está muy mansa Sí, señor Qué bien Y nos da unos ingresos cojonudos A ver, antes de la batalla voy a echar un vistazo a... A todo Perfecto Más ingresos Voy a reclutar caballería Que está siendo lo más valioso Vale, así Para tres turnos Y vamos a empezar la ronda de los ataques Ay, qué pena Dresde que está Muy protegido Y... Buah, va a ser muy complicado conseguirlo Pero bueno Poco a poco Poco a poco A ver, ¿con qué ejército quiero atacar? Tiene mucha caballería Voy a atacar con este ejército Dos para uno Malo será Esto va a ser una batalla difícil Ya os lo digo Pero bueno Prácticamente ninguna de las batallas Suelen ser fáciles en este lesplay Así que bueno Hay que forzarse un poco Y ganar Como debe ser Como veis ya Como dije hace unos Hace unos capítulos Dos igual Que nada Se iban a reforzar mucho Los prusianos Porque al haber perdido seis ejércitos Pues es mucha pasta la que consiguen Y nada Ya han reclutado otros seis ejércitos Así que Vamos a darnos más hostias Que ya es habitual Por otra parte Y a ver En cuanto consigamos Mecklenburgo Después de esta batalla Iremos a la de Mecklenburgo En cuanto consigamos Mecklenburgo Buah Vamos a ir por el norte Vamos a escaturar la ciudad Que no está defendida Según La información Que nos daba El espía Por lo menos Antes de que muriera Y vamos a capturarla Que sueño tengo Y vamos a Atacar Berlín Con no sé Seis, siete ejércitos Lo que haga falta Va a ser una masacre Y espero que de ellos No me gusta esta posición Artillería No me gusta nada Se va a sacar aquí A ver Infantería Estos sí que son buenos Joder Uno Grupo dos Grupo tres Y grupo mini cuatro Listo Grupo uno Por el flanco Derecho Que tiene pinta De ser más complicado Grupo dos Flanco izquierdo Y a ver Que nos Que nos encontramos Por el camino Grupo uno Grupo uno Grupo uno Grupo uno Grupo uno Estado mayor Orden recibida Bueno. Vamos a las unidades. Vamos a las unidades. Vamos a las unidades. Vamos a las unidades. Esto tiene pinta de ser una batalla bastante divertida. ¡Hombre, la artillería suya está caput! ¡Toma! Todo va a ser una batalla divertida, creo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Juggers! ¡A por ellos, cuerpo a cuerpo! ¡Por Dios! ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien Una victoria No hay ninguna fuerza mayor por aquí Bueno, estos Sí, con estos vale la pena acabar Así que vamos a aguantar un poquito Y vamos a matar a unos cuantos de estos tíos Ahí Buena batalla, buena batalla Y ahí ya los refuerzos Ya sé que llegan cuando pierdes unidades Pero bueno, eso es bueno Significa que aguantamos muy bien la batalla Así que grande, grande, muy buena Es curioso Yo creo que en el Darth Mod O es heroica o ajustada No, nunca hay victoria clara Como en el Rome o en el medieval O por el estilo No sé, ojalá que en el Rome 2 te ponga Más tipos de victoria No solo pírrica o clara O heroica Que pongan muchas más Heroica es cuando bajas de 700 O así Y ajustada es cuando tienes más de 800 Así que, bueno Yo me dio por eso Aunque siempre nos marca ahí las batallas No sé por qué Como si fuera una batalla heroica Así que igual fue heroica y todo ¿Sabes? Nunca se sabe en esto Nunca se sabe Bueno, ese mini ejército ahí ¿Y yo a cuál voy a coger? Hmm Uf, este Se va a montar aquí la del pulpo Somos 10.000 10.000 Somos 10.000 Dios mío Qué animalada Esto, si tuviera el ordenador potente y tal En vez de 10.000 serían casi 100.000 Ya os lo digo Porque Con el Darth Mod puedes tener hasta No sé Casi Cerca de 20.000 unidades En cada ejército Así que imaginaos Normalmente Mis ejércitos Cada uno sería De unos 8.000 y pico Así que De 8.000 y pico Los pequeños O sea Uno normal Quería decir 12.000 Más o menos Así que imaginaos Porque dobla El número de unidades Y dobla el número De chapitas De unidades O sea Que en vez de 20 Tienes 40 Y en vez de 180 Tienes 360 Pues sí Creo que eran 360 Por unidad De línea Hablo Y luego las unidades especiales De los franceses La columna de ataque Colón de ataque O algo así Creo que se llama En vez de 250 Eran de 500 Imaginaos 500 por 40 Haced cálculos Va Os lo ahorro 20.000 Clavadito Clavadito 20.000 Ya sé por qué No nos ponía tan difícil Es porque están En la puñetera muralla Lo odio Odio atacar Las murallas estas Es lo peor Pero bueno Es lo que hay Vamos a coger Un grupo Son dos grupos Venga va Ya no me sirve La caballería O sea Que este ejército Ya no No me sirve Pensaba que no había Muralla Me acaban de joder Mucho La verdad Pero bueno Me las ingeniaré Bueno Como tienen cañones Vamos a poner La caballería En filas Muy 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 Pequeñas Al igual que la infantería Para sufrir Las menores bajas Posibles Como voy a atacar A mi general Voy a ponerlo aquí A ver Igual no llegan Ni todo Y esto va a ser Una puñetera Hora de ataque Va a ser un coñazo Madre mía Va a ser tan coñazo Que estoy por acabar Aquí el capítulo Y todo Así que imaginaos Porque ya os digo Voy a tener que estar aquí Muchísimo rato Asediando Solo Además Solo dos cañones Madre mía Oh my god Dime que Me cago en Champito pato Pasad para allá atrás Hombre Bueno Os voy a dejar ver Un poco el asedio Pero como veis Uno de daño Es que no vale la pena Que lo veáis Así de simple os lo digo Voy a acabar primero Con esto Luego con esta Luego con esta Y luego con esta Y no vale la pena Que estéis aquí Más de media hora Viendo el asedio Así que Como aquí lo voy a acabar Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos En el siguiente En el siguiente capítulo Con este mismo asedio Pero cuando ya Hayamos destruido Algo de la zona Así que nada Chavales Un saludo Y nos vemos En el próximo episodio Por cierto Estos Uhhh Madre mía Esos no disparan No sé que coño les pasa Disparad No os bugueéis Os tengo que hacer todo Venga chavales Hasta la próxima Venga chavales Gracias.